WF está compuesto por una cantidad de gente que trabaja, la mayor parte son especialistas, ya sea en términos de temas biológicos, temas ambientales, económicos también, temas sociales, pero adoptamos un modelo de imitar a personalidades que no necesariamente estén relacionadas con el trabajo que hacemos o que sean expertos en lo que hacemos, para que nos ayuden a transmitir este mensaje de la importancia de nuestra misión, que es conservar la naturaleza para beneficio de todos los seres vivos, incluyendo a los humanos. Y por eso a mí me da mucho gusto, me siento muy honrado de tener nuestro primer embajador, el primer embajador de WF después de 25 años en México, es José Segur, un amigo, una persona que he aprendido a conocer y a admirar, Pepe. Bueno, es un gusto para mí, el nombramiento de nuevo embajador de WF en México, la red de su realidad es muy grande, es un reto muy lindo, en ese trabajo por la tierra, por las personas, por el medio ambiente, es un tema que todo el mundo habla, que todo el mundo dice, pero es muy complicado trabajar en él, o sea, es un tema que todo el mundo trae desde la cabeza, en el corazón, en este pensamiento, pero en el mundo que vivimos, en la ciudad que vivimos, se nos olvida un poco el tema de la conciencia de nuestro medio ambiente, del impacto que tiene sobre la tierra, todo lo que hacemos, y la causa que WF tiene en México y en el mundo, es muy hermosa, es maravillosa, y bueno, este reto es muy grande, hay mucho que trabajar, hay mucho que aportar, hay mucho que hacer, y bueno, pues para mí es un honor ser parte de las filas, y los invitamos a que se unan a este gran esfuerzo, que es muy, muy importante para este desarrollo de nosotros mismos, como tal, de este desarrollo de los seres humanos, que esa es la parte fundamental de nuestra misión, únanse. ¿En qué va a consistir tu labor, Peter? Bueno, mi labor, básicamente, bueno, es que todo el mundo, en el rompecabezas de esta vida, todo el mundo siempre podemos poner algo, podemos aportar algo, podemos hacer que se transforme algo, ¿no? Creo que todos podemos hacer el cambio de realidad, ¿no? Mi rol fundamental como embajador de WF es el tema desde la conciencia, desde la conciencia de los seres humanos, de dar este conocer, que cada uno es una pieza fundamental para la conservación, porque somos parte de un, de, el estendramado, llamado desde vida, llamada tierra, y se necesita la colaboración de todos para el desequilibrio y el desdesarrollo de las personas, ¿no? Fundamentalmente. Y yo lo que perdí, yo lo que perdí no hacer, con mi conocimiento, con mi capacidad, es ser un puente en esta causa, y poder colaborar en esta noble institución. Muchísimas gentes que están involucradas, es impresionante ver todo lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se ha logrado para equilibrar un poco, contrarrestar un poco toda esta depredación. Lo que creo que es muy importante como misión, es poder ayudar a ser un puente, para poder ayudar a esta portada, dentro de lo que yo conozco de mi trinchera, poder hacer algo es importante para esta noble situación. Difundir la causa en los jóvenes, difundir la causa en la conciencia de las personas. Bueno, el tema de la ecología es un tema que todo el mundo habla de él, pero muy poca gente sabe qué es lo que hacer. No, todo el mundo hablamos de la recicladora, y de esto y del otro, y de las construcciones inteligentes, y se platica de muchas cosas, pero el trabajo que se hace por la conservación, este es un trabajo que es muy complicado, y bueno, yo como que se pretende hacer un puente entre lo que conozco, entre mi medio de la construcción, el medio de lo que conozco, de la sociedad, etc., para poder ayudar a WF. Bueno, para mí es importante mencionar que en el tiempo que he conocido a WF y a su familia, no solamente he aprendido que son empresarios exitosos y responsables, no únicamente desde el punto de vista social, sino ambiental, sino una familia comprometida con las buenas causas, con las causas nobles de México y del mundo, y en su papel de embajador es donde vemos que, a través de esos contactos que tiene Pepe, que tiene su familia, nos pueden hacer servir, como dice Pepe, de puente para llegar a otras personas que a lo mejor nunca han escuchado hablar de WF, no saben qué hace WF, y que no les dedicamos únicamente a salvar animales, sino realmente a tratar de buscar una armonía en el mundo en el que vivimos. El papel de Pepe como embajador, por ejemplo, de ponernos en contacto con otros empresarios, porque es el camino de transformación. Entonces, yo en WF, como director general, veo esta relación con Pepe, con su familia, muy inspiradora, porque tiene estos componentes, tiene el componente de una causa noble, de una causa que no es exclusiva de WF, o de las ONGs que trabajamos, sino una responsabilidad de cada individuo, de las empresas, etc. Y me parece que eso es un papel muy importante que se puede jugar. La construcción es, ¿cuáles son las buenas prácticas en la construcción? Por ejemplo, la construcción siempre usa cementos, usan varillas, es un tema complicado desde el punto de vista de uso de recursos, porque tiene que ver con extraer ciertas cosas. Sin embargo, se puede hacer de una manera más sustentable, se puede hacer utilizando, por ejemplo, en edificios, en centros comerciales, fuentes alternas de energía, energía solar, energía de fuentes sustentables, el tema del agua, cómo reciclar el agua, el tema importante de no construir en áreas que son sensibles o vulnerables desde el punto de vista ambiental, no hacer las construcciones a expensas de la naturaleza. Creo que son tres, cuatro temas muy importantes. El tema del cambio climático lo hemos visto, en que si las construcciones son inteligentes, si las construcciones aprovechan el espacio, la energía, de una manera más racional, van a contribuir a que evitemos la emisión de gases de efectivo de madera. Hoy por hoy hay regulaciones para esta construcción sustentable, porque como bien dices, el de construir algo, es depredación, porque se necesita agua, se necesita luz, se necesita drenaje, se necesita este consumo de energía, etc. Y bueno, ahorita hay formas de mitigar este impacto en las construcciones, hay metodologías muy sofisticadas y regulaciones que los gobiernos inclusive ahorita están promoviendo para que nosotros como estos constructores podamos no tanto nos afectar, sino afectar lo menos que se puede una construcción, porque es muy importante, porque en una construcción se necesita agua y se necesita muchas cosas, y lo que hay que hacer es retratar esa agua para reinyectar el drenaje, etc. Pero hay muchas formas de mitigar el tema en el tema de la construcción. Aunque en este México, por ejemplo, todavía curiosamente no hay una regulación como tal, se ha intentado hacer aquí en la Ciudad de México o en otros estados, pero es increíble que, por ejemplo, las autoridades no nos dan, por ejemplo, los que utilizamos todos estos mecanismos en las construcciones, no nos dan un apoyo integral como se hace en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que si tú construyes bajo las normas de sustentabilidad, tienes muchos como subsidios en cuanto al costo de las licencias, de permisos, de los impuestos. Y en México no hay una política como tal que nos promueva que las construcciones se construyan bajo estos métodos, porque no hay ningún impacto. O sea, se ha intentado hacer, pero no se ha llegado a nada. Es muy curioso que los que construimos acá tenemos que usar una norma que se maneja en los Estados Unidos. No hay una norma en el mexicano, aunque se ha intentado hacer, pero no existe un programa de como tal. Entonces, es una voluntad de las autoridades, con las empresas, etcétera. Y son esos puntos en los que podemos incluir muchísimo como WWF desde México en todos estos aspectos. Y en ese sentido, hace apenas tres semanas, con la ocasión de la conmemoración de estos 25 años de WWF en México, empezamos con una oficina en Oaxaca hace 25 años, y ya tenemos oficinas y programas en el Golfo de California, Baja California Sur, Baja California Norte, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Golfo de California, en el desierto chihuahuense, que incluye, pues, todos estos, Guamila, Nuevo León, Chihuahua, en donde hay una gran importancia de fuentes de agua, de agua de dulce, en Oaxaca, en la mariposa monarca, en la recita de los americanos, lanzamos nuestra estrategia para los próximos 10 años. Entonces, hemos llamado a nuestros compromisos con México. Y nos demoramos casi dos años, expertos internos de WWF, también expertos externos e internacionales, para enfocarnos en identificar cuáles son las amenazas más importantes para los recursos naturales de México. Llámese agua, llámese bosques, llámese océanos, agua dulce, etc. Y no quedarnos en las amenazas, sino qué vamos a hacer para contrarrestar esas amenazas. Y esta es la estrategia que hemos sacado, que se llama Conectar para conservar. Y que tiene que ver, precisamente, con lo que estamos hablando de PP Servil como embajador. Cómo nos conectamos con otros actores relevantes de la vida nacional que tienen un impacto positivo o negativo y que se pueden comprometer a hacer esto. Vamos a trabajar el tema de bosques, el tema de agua dulce, el tema de océanos, el tema de especies, el tema de alimentos y de cambio climático y energía. Y tenemos una serie de metas que estaremos monitoreando a lo largo de estos 10 años y para las cuales estamos invitando a toda la sociedad mexicana. en esta ocasión tuvimos este lanzamiento de esta estrategia en una reunión con más de 200 empresarios y empresarias mexicanos. Pepe nos acompañó, Pepe nos acompañó, en donde les estamos diciendo comprometámonos, aprendamos, sintámonos orgullosos de esta biodiversidad, de estos recursos naturales de México, que son de todos, desde las comunidades, desde los ejidatarios, de los pescadores, de los empresarios, del gobierno, de todos los otros y la responsabilidad es de todos. Entonces, sumémonos a esta causa con una visión de 10 años para que conservemos nuestros recursos naturales, para que sean repartidos más equitativamente, para que podamos contribuir entre todos a enfrentar el tema que me parece más relevante y más importante para México y para el mundo, que es la pobreza. Y este es un reto tremendo, ¿no?, la pobreza. Es un reto tremendo y si hablamos de México, de 130 millones de mexicanos que somos, cerca de 50 millones vivemos en pobreza. Muchos son comunidades marginadas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en Michoacán, en el Estado de México, en Veracruz, en muchas partes de México y por eso pensamos que explotando y usando los recursos naturales de una manera racional, de una manera sustentable, vamos a poder aumentar las probabilidades de que la gente se alimente mejor, por ejemplo, de que la gente viva en armonía con la naturaleza y que este desarrollo sea a largo plazo. Porque, bueno, la pobreza existe desde que el hombre es hombre. Así es. Al frente pobre. Entonces, ¿cómo ahorita poder corregir este terrible defecto social? De nuevo, México es un país muy rico en recursos naturales. Es el cuarto país más biodiverso del planeta y además el segundo país en diversidad de ecosistemas. Tiene más dos cosas muy importantes que albergan alimento, oportunidades de empleo. Tiene dos costas, en el Pacífico y en el Atlántico, que tienen una gran cantidad de organismos que deberían estar contribuyendo en mayor medida a la alimentación de los mexicanos. Tiene agua en los rinos, en donde podemos también apoyar a las comunidades más marginadas a tener un acceso justo a la energía. En la medida en que usemos más las energías renovables, disminuyamos los subsidios a las energías fósiles, seguramente la energía va a abaratarse. Entonces, de esta manera, con alimentación, con mayor producción, pero sustentable, con mayor cuidado de los bosques, porque el bosque se puede explotar y de hecho se explota en México en muchas partes de una manera sustentable, da oportunidades de empleo, la pesca da oportunidades de empleo. Entonces, de esa manera, creando empleos bien remunerados, podemos contribuir a combatir la pobreza. Entonces, ¿se es pobre porque no sabe uno aprovechar la naturaleza o porque no se le dio mil avistas? La pobreza tiene muchas avistas que tienen que ver con la injusticia social, tiene que ver con una cantidad de cosas. La cultura, el comportamiento. Exactamente. pero los recursos naturales son el capital natural que tenemos que si los usamos bien podemos combatir la pobreza. En un país como México, con una cantidad tan impresionante de recursos naturales, tenemos que usarlos precisamente para combatir la pobreza. Ahora, él dice que hay un panorama como apocalíptico y sí, sí lo hay porque todo el mundo dice, no, pues se va a acabar la tierra, no, las vamos a acabar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son optimistas tanto tú como Pepe? Yo creo que hay que reconocer los retos, hay que reconocer los desafíos, hay que reconocer lo que hemos hecho mal por generaciones, pero hay soluciones y eso distingue a WF en México a nivel global de otras organizaciones. Nosotros nos enfocamos en encontrar las raíces, las causas raíz de la problemática, identificarla pero al mismo tiempo identificar soluciones para resolverlo. Hay muchas maneras de resolver los retos que tenemos pero de nuevo es un reto que tenemos que afrontar conjuntamente. La educación es uno de los temas, tenemos que educarnos, tenemos que tener políticas públicas como hacía referencia a Pepe, muy claras que no permitan la sobreexplotación de los recursos. Entonces, sí hay muchas soluciones. El sector empresarial es un sector innovador. La participación del sector empresarial en estos, en diseñar estas alternativas económicas para las comunidades por ejemplo en resolver los problemas de deforestación, del cambio climático, me parece a mí que es fundamental y por eso tenemos que trabajar juntos. Sí, la cultura que hoy se vive aunque platicamos que todos son malas noticias, es increíble ese trabajo lindo que se hace aquí porque si uno mira con otros ojos la realidad de lo que sí se puede hacer y de lo que se puede lograr creo que se puede transformar el mundo con el pensamiento negativo eso es lo que se va a reflejar siempre pero con lo que se hace con lo que hacemos cada uno creo que podemos hacer una transformación y eso es importantísimo eso se va a ver reflejado y es increíble ese trabajo que se hace aquí en esta institución hay muchas cosas que sí se están haciendo en día es la realidad de estas cosas y eso es muy bueno que los reconozcamos hay buenas noticias dentro de todo este panorama eres optimista sí, claro porque vas al este cine y lo que hay siempre es que el mundo se va a acabar en 10 años y los mares nos van a invadir y el tsunami y la deforestación o sea siempre pasa esta visión por eso decías pero hay mucho que no es así y el mensaje esperanzador hay que tener esperanza yo creo que hay elementos que nos permiten tener esperanza si hablamos de extinción de especies por ejemplo hay por lo menos 2.000 especies en México que están en peligro de extinción pero hemos recuperado especies que estaban en peligro de extinción antes la vallera gris que viajaban o viajan desde el polo norte desde las aguas de Alaska Canadá y México fue casi llevada a la extinción hace 50-60 años por la causa indiscriminada México protegió las áreas de cría junto con la comunidad internacional que está fuera de peligro entonces si hay ejemplos que cuando se trabaja conjuntamente el mismo panda eso que comentamos el mismo panda el panda gigante ya no está en peligro de extinción entonces se requiere de esa de esa mancuerna importante entre sociedad civil sector empresarial sector filatrópico y gobierno por supuesto ¿qué importancia le da México al tema ecológico? porque bueno sabemos que México tiene muchos problemas aparte ¿sienten ustedes que se le da la importancia requerida o la importancia adecuada? yo creo que los mexicanos deben conocer más lo maravilloso que es su país los mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos de que somos el cuarto país con mayor biodiversidad del planeta 6.5% de todas las especies del planeta están en México y tenemos el 1% de la superficie del planeta muchas de estas especies no existen en ninguna otra parte del mundo son mexicanas si se desaparecen de México desaparecieron de la paz de la tierra entonces son parte de nuestro legado son parte de nuestra mexicanidad de nuestra identidad los bosques que tenemos las áreas protegidas que tenemos yo creo que deberíamos empezar por conocerlas más el gobierno está haciendo esfuerzos muy importantes administración tras administración para educar a la gente para las políticas públicas pero esto no es una responsabilidad únicamente del gobierno en México tenemos 177 áreas naturales protegidas que cubren algo así como el 10% de la superficie del país necesitamos muchas más necesitamos proteger ese capital natural que nos da oxígeno que nos da agua que nos da alimentación entonces México no es diferente a otros países en desarrollo en el grado de conocimiento la verdad es que los mexicanos todavía no conocemos el maravilloso país que tenemos en lo que tiene que ver con biodiversidad por eso el reto de difundir esta información primero para sentirnos orgullosos segundo para sentirnos responsables no hay que olvidar que en el judaísmo los principios fundamentales de la naturaleza son el pilar de nuestra sociedad de nuestra cultura de nuestra dorada y de la religión este mismo que se establece ahí desde muchísimos años en el pasado que se establece la conservación en este respeto hasta la vida a los animales al medio ambiente o sea es parte de nuestra esencia es parte de la filosofía judía un buen judío es aquel que respeta no nada más a sus prójimos en este la vida sino que respeta la naturaleza misma a los animales a su medio ambiente etc es parte de nuestro tema es fundamental nuestro derecho como pueblo que es muy importante y bueno en la comunidad es el judía que se compone de gentes de jóvenes de empresarios de madres de hijos etc somos parte de este entramado de este mundo de este país de cada mundo este es un tema no de una comunidad es un tema de los seres humanos es un tema de cada persona y de cada persona podemos hacer una diferencia y este mensaje a nuestra comunidad es el mensaje a la juventud es el mensaje a nuestros integrantes de que esto es una causa muy extremosa es una causa de individuos es una causa de nuestro interior y nuestra responsabilidad como seres humanos y como pueblo judío que es parte de nuestra esencia porque parte de este objetivo de lo que voy a hacer un poquito como este embajador es platicar con los jóvenes que están muy estinquidos en estos temas que lo oyen por todas partes pero no se sabe qué es lo que puedo hacer qué es lo que debo hacer y cómo hacerlo porque el tema de las ecologías está en todas partes pero nadie hace nada o sea absolutamente nada entonces lo que quiero hacer es un poco más de conciencia he platicado con muchos chavos de nuestra comunidad y es un tema que les llama muchísimo la atención y no nada más es una oportunidad para ellos para desarrollarse profesionalmente porque dentro de nuestra comunidad a lo que estamos acostumbrados siempre a estudiar a ser hay pocos biólogos hay pocos antropólogos hay pocos fosiólogos y es una carrera que tiene una proyección increíble para trabajar en el desarrollo de la tierra y de los hombres es un campo maravilloso en donde si se puede explorar hay muchísimas oportunidades en este campo de la investigación y de la conservación y eso es parte de este mensaje el tema de la distribución equitativa justa de los recursos naturales es un tema que también toca a los derechos humanos el derecho al agua al dulce el derecho a un ambiente sano el derecho a la alimentación creo que es algo fundamental por eso es una responsabilidad que todos tenemos que enfrentar la conservación de los recursos naturales es responsabilidad de todos la gente me pregunta muchas veces que perdemos cuando perdemos una especie cuando se extingue una especie que perdemos un amigo decía que la biodiversidad es como un manual de cómo manejar a la tierra un manual que está compuesto de muchas hojas cada especie es una hoja si arrancamos esa hoja perdemos todo el potencial de esta especie para ayudar a las otras especies o para ayudar a la sobrevivencia de los humanos entonces por eso es que hay que mantener este manual porque es el manual que nos va a permitir subsistir como especie y como planeta y como esta la sobrevivencia y como esta es